hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y hoy os traemos una cosa nueva al canal os preguntaréis de qué va el rollo este de la liga santander de cromos pues os explico es bien sencillo es una idea original de un canal inglés que yo sigo mucho que es football cards and stickers que es lo primero que quería dejar claro que es algo que yo vi en un canal inglés y que lo voy a traer aquí lo voy a traer al mío porque me parece una idea muy interesante y que luego después nos van diciendo es que tal es que cuando no hay que aquí cuando se hace algo hay que nombrar de dónde proviene la fuente y eso es algo imprescindible pues bien es una idea que viene procedente de sacar al y es una simulación completa de las jornadas de liga del campeonato de la primera división española es decir vamos a abrir cinco sobres cada jornada cada simulación de cada jornada y cada cromo independientemente de lo que sea si es un portero si es un entrenador si es un escudo lo que sea eso representa un equipo pues ese cromo significa un tanto un gol y así vamos a hacer la jornada completa y con esos resultados de la jornada completa pues va a haber una clasificación y vamos a buscar al final de la temporada el campeón virtual de la liga de santander de cromos es algo rebuscado pero bueno tiene su tiene su base igual que se hacen predicciones con los cromos de partidos concretos pues eso es una predicción un poco más global es una predicción a nivel campeonato así que vamos a ser capaces de o vamos a intentar ser capaces de traer todo esto todas las jornadas de liga posibles así que nada espero vuestro apoyo en esta serie y sin más vamos a empezar vamos a corregir por aquí los sobres nos dejamos aquí un ladito y vamos a ir abriendo evidentemente pues vamos a empezar por la jornada 1 del campeonato que tienen los siguientes partidos leganés a la vez valencia las palmas celta contra real sociedad y girona contra atlético de madrid sevilla español atletico y bilbao getafe barcelona real betis balompié deportivo de la coruña real madrid levante villarreal y málaga eibar así que vamos a ir colocando según los equipos a ver si nos cabe todo en el cuadro de la pantalla en el cuadrante porque no sé si será será suficiente pero bueno empezamos con el levante el levante que se enfrenta al villarreal ya tiene su primer tanto vamos a colocarlo por aquí tenemos el málaga contra el eibar también lo colocamos por aquí este es el super golazo esto nada tenemos el eibar que también marca otro tanto contra el málaga aquí ya van empate 1-1 después tenemos aquí el levante otra vez que marca el segundo tanto contra el villarreal tenemos el barcelona tenemos aquí así lesen que se enfrenta al real betis balompié lo colocamos por aquí y tenemos aquí del eibar a pedro león con su cromo brillante y a éste lo vamos a colocar contra el málaga es 1-2 por ahora el málaga eibar son como sabéis esto vamos porque aquí tengo que la chuleta de de las jornadas ahí está así si no tengo que hacer alguna forma a chavales son 6 por 5 30 30 cromosos que van a salir así que son una cantidad suficiente para hacer una jornada bien completita de resultados seguimos tenemos aquí tanto del getafe contra el athletic club de bilbao lo colocamos por aquí aquí que se vea tenemos aquí del villarreal que se enfrenta al levante 2 a 1 recorta distancias el conjunto castellonense tenemos aquí del málaga otro tanto que aquí tenemos uno de que co pues empata a 2 frente al eibar después tenemos el leganés el leganés que se enfrenta en la primera jornada al alavés y lo colocamos vamos a colocarlo por aquí entonces mejor que se vea algo tenemos aquí al celta de vigo que tenemos vamos a ver contra la real sociedad vamos aquí al chelo díaz y tenemos ante un entrenador del leganés que también vale como tanto es decir el leganés que va venciendo 2-0 al alavés vamos a por el tercer sobre y tenemos aquí el málaga que marca el tercer gol como está este partido 3-2 el málaga al eibar después el eibar que empata otra vez joder qué emoción 3-3 tenemos aquí málaga 3 eibar 3 esto por aquí otra vez el málaga otro gramo del málaga yo son cuatro goles joder cómo está este partido madre de dios real madrid que se enfrenta al deportivo de la coluña se adelanta en el marcador vamos a hacer sitio que ya desde ya ya estaba yo y que no me va a no iba a llegar al espacio el valencia tenemos el primer tanto del valencia que se enfrenta a las palmas lo colocamos por aquí y después el girona que se enfrenta al ético madrid también lo colocamos por aquí vamos a abrirlos un poquito para que entre todo porque si no esto va a ser un poco caos así así venga vale siguiente nos quedan dos sobrecitos más vamos así 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 vale para terminar esta primera jornada de la liga santander de cromos tenemos aquí a andrés guardado del betis contra el barcelona que empata el partido o jaín el camp nou que hay un empate el español tenemos a víctor sánchez que se enfrenta al sevilla estamos a colocar aquí por ejemplo aunque no se vea está por aquí sí sí está por aquí está por aquí y este por aquí después tenemos el celta que se vuelve a bueno se vuelve a adelantar no es el segundo tanto contra la rara sociedad 2 a 0 el sevilla que empata contra el español 1 a 1 con este gol del englet y el getafe ojo al getafe que sigue 2 a 0 en esta vez con gol de dani pacheco frente al atlético y bilbao este tiene que colocarse aquí que es visitante y después tenemos el betis que se adelanta en el camp nou con gol de sergio león y último sobre de esta jornada para dirimir los resultados finales getafe que marca el tercer gol contra el atlético y bilbao 0 a 3 gol de molinero jason que marca para el levante frente al villarreal 3 a 1 parece que se confirma la victoria del conjunto granota luego después tenemos aquí a johnny del málaga ojo johnny del málaga madre mía este partido como está como está el escudo del celta que hace un 3 a 0 clarísimo para el conjunto vigués este cromo de la segunda división no nos cuenta y el celta que marca el cuarto gol pues bien chicos bien ahora vamos a vamos a hacer el resumen final de la jornada porque yo creo que ha estado apasionante ha estado apasionante comenzamos tenemos el primer partido que es el leganés a la vez que ha sido el resultado leganés 2 a la vez 0 con estos cromos de bustinza y así es garitano leganés 2 a la vez 0 tenemos valencia las palmas que ha quedado 1 a 0 con victoria del conjunto valencianista con este tanto de carlos soler valencia 1 unión deportiva las palmas 0 seguimos con la jornada celta y real sociedad que ha sido una goleada del club vigués un 4 a 0 incontestable con estos cuatro tantos del club vigués salió tenéis el escudo roncaglia y un sager y marcelo díaz 4 a 0 del celta que previsiblemente se colocará líder en esta primera jornada con este resultado tan contundente girona aléctico madrid el girona que dio la sorpresa en monte libis se ha vencido aléctico madrid con este gol de juanpe y que no empieza la liga muy bien para los colchoneros ojo al dato seguimos sevilla español sevilla español que ha acabado ha terminado con un empate a 1 con esos goles del englet y de víctor sánchez empate 1 en el sánchez piz juan después tenemos athletic club de bilbao getafe que ha sido un resultado bastante sorprendente porque ha sido un 0-3 para el conjunto de coliseum ahí está portillo dani pacheco y molinero que han marcado los tres tantos el conjunto de como os digo del getafe 0 a 3 en san mamés ojo ojo al dato continuamos con el barcelona betis que ha sido otra sorpresa porque el betis se ha remontado el resultado porque empezó ganando el barcelona con este cromo de chilesen y ha dado la vuelta de marcador con estos tantos de guardado y sergio león barcelona 1 betis 2 y deportivo real madrid no ha habido suerte para mi equipo para el depor ha vencido el madrid con este gol solitario de carvajal de daniel carvajal 0-1 deportivo de colina 0 real madrid 1 y nos quedan dos partidos que han estado muy reñidos que uno es el levante villarreal aquí lo tenéis con un 3 a 1 para el conjunto granota que regresará a la primera división con muy buen pie levante 3 villarreal 1 con estos goles de toño morales y jason y el tanto de villarreal obra de víctor ruiz 3 a 1 y para terminar este partido que ha sido brutal que hasta ha tenido un salseo tremendo con el málaga que ha metido nada más y nada menos que cinco tantos málaga 5 eibar 3 un partido de locura que al final se ha llevado el conjunto de la rosaleda 5 a 3 málaga 5 eibar 3 para terminar esta jornada de la liga santander la primera jornada de la liga santander de cromos si os ha gustado la dinámica ya sabéis que podré seguir la serie pero siempre y cuando tengáis vuestra aprobación que dejéis vuestro like que dejéis vuestros comentarios y si os ha gustado eso like comentar comentarios suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego chau